Dímelo tú Dime por Dios, dime si no es el amor Cuando tú me miras de dulzura, cuando tú sonríes de ternura Pero no me hablas de amor, yo me pregunto si me quieres Dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú Dime qué sientes, quiero saber si tú me puedes querer La 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 la, oh, la 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 Dime si no es el amor Cuando tú me miras de dulzura, cuando tú sonríes de ternura Pero no me hablas de amor, yo me pregunto si me quieres Dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú Dime qué sientes, quiero saber si tú me puedes querer Dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú Dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú Dímelo tú, no me atormentes, dímelo tú